¿Ustedes están transmitiendo en vivo también? ¿Usted también es? ¿Emociona? Usted, señor, que está tan guapo, corre, me abraza, me besa. Usted se enoja, se va y él y yo somos felices. ¿Sale? Va, la señora. Va, sale. Y dice, ¡Lola! ¿Y ustedes qué? ¿Se ahogaron o qué? Sale, y dice, ¡Lola! No puedes comer en el agua antes de daño. Vamos a hacer algo bien. Yo digo que somos más inteligentes las mujeres que los hombres, ¿sí o no? Sí. Claro, fíjate, yo digo, arriba las mujeres, y todas nos emocionamos, gritamos, sacamos el estrés de la semana, ¿no? Usted, señora, ¡ah! Y dice, ¡Arriba las mujeres! ¿Arriba los hombres? ¡Arriba las mujeres! ¿Arriba los hombres? Uf, ¿y los demás qué son? ¡Echame nada! Fíjate, yo digo que somos más inteligentes las mujeres, nada más. Peritas el sombrero, que me caiga mi chilacayota, si me cae, somos más inteligentes las mujeres, ¿sale? Mira, me quito mis chumbolitos, te digo tú. ¿Estás ocupado? No, está, está ahí la mano. Eso me atoró. Gracias, está guapo. Casado, soltero. ¿Está bien? Casado, quedaste. Teníamos bonita pareja de talleres. Ya está. ¡Chau! Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Ahora! ¡Ahora, usted, papucho! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡No sé! ¡Es obvio! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Chis! ¡Sigan participando! ¡Otra mujer! ¡Otra mujer! ¡Ah, usted! ¡Usted! ¡Una, dos, tres! ¡Chale damas! ¡Chale damas! ¡Una, dos, tres! Bueno, me voy a acercar más. ¡Una, dos, tres! ¡A ver, tal! Seguridad, saquen a señor López Obrador. Así. ¿Quién te dijo que te me tienes? Señor, usted te tiene... ...cara de hambre. ...turn. ¡Casi! ¡Ahora, usted! ¡Una, dos, tres! ¿No es su pareja? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No hay nada! ¡Ay, mío! ¡Ahora, tú! ¡No hay nada! ¡Gracias!